pues aquí seguimos con los premios goti de euro gamers ya sabéis que llevamos unos cuantos días repasando los mejores juegos del año con distintos géneros y ahora toca otro género nuevo que son las plataformas ya sabéis plataformas es sinónimo de alegría y alegría es lo que venimos a traer así que nada vamos a empezar repasando los mejores juegos de plataformas de este 2022 que ya se va así que antes de empezar os voy a recordar que aquí abajo en la descripción pues tenéis seguramente bastantes o casi todos los juegos de los que vamos a repasar porque son los mejores de año y los mejores están aquí con nuestros amigos de insta gaming y si los queréis conseguir al mejor precio pues ya sabéis este enlace de aquí debajo y a comprar que son juegos que ya os vamos a decir ahora que son maravillosos y para eso está aquí conmigo paula garcía y vamos a repasar los mejores del año que tal paula pues la verdad es que bien fíjate que es un que es un género que yo si a priori había pensado que no había mucho este año y luego me puse a hacer los votos y dije jolín pues en verdad ha habido unos cuantos plataformas chulos suele ser también os digo que esta mezcla se suele haber esta lista suele ser una mezcla de plataformas con otra cosa vale pero igualmente yo creo que funciona entonces tengo la lista aquí delante tengo los números tengo los votos los datos fríos de lo que ha votado cada uno y tenemos un triple empate en el quinto puesto ni más ni menos vale entonces vamos a empezar para empezar primer juego que ocupa el quinto puesto cuphead de delicios las curs ya sabéis que es este dlc de cuphead que después de muchísimo tiempo esperando salió este año vale el juego me iba a guardar las distancias pero para que lo ha votado diego vale porque a diego le ha gustado un montonazo y pues la verdad es que yo también lo jugué lo analicé para euro gamer yo no soy muy fan del cuphead original pero entiendo perfectamente porque este dlc a los que os gusta muchísimo cuphead os puede haber alucinado porque es más de lo mismo más difícil incluso un poquito más cruel en ocasiones pero tiene enfrentamientos y voces que la verdad es que son bastante chulos y sobre todo es que pues eso la estética la combinación de de un poco esta esta entrega se deja el run and gun aparte y lo hace como una especie de boss rush en el que tienes que ir derrotando cositas y me parece que la combinación es bastante buena si os gustó el juego original este dlc que no es muy largo por otro lado merece la pena al 100% y con lo que se ha hecho desear el dlc este pues también está claro efectivamente o sea que ya era hora de que saliera así que está bien que se haya quedado en la lista siguiente plataformas que tenemos pues este lo ha votado pablo y lo ha votado pablo con en mi opinión el mejor gusto del mundo es azure striker gambol 3 y a lo mejor alguno decís qué juego es este bueno pues básicamente este juego la saga en la saga gambol es una saga que lleva ya bastantes años de la 3ds no me equivoco y que básicamente son juegos de acción y plataformas muy similares a megaman en este caso en concreto azure striker gambol es un juego con una estética muy muy particular porque tiene un pixel art y un rollo retro que nos recuerda a los megaman más antiguos incluso a megaman x que creo que es la referencia más evidente que tiene pero también se las apaña para meter muchas mecánicas nuevas evoluciona un montón la fórmula respecto a los anteriores es un juego la verdad muy 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 divertido que no puedo recomendaros lo suficiente si si cuando pensáis en began man x se os despierta un poco este picor citó creo que este juego os va a gustar sí o sí o también porque está muy 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 chulo y en el otro quinto puesto tenemos esta vez gracias al voto de jaime tenemos a pointy este plataformas esta vez sí plataformas eso sí para móviles que salió ya sabéis del creador de downwell por parte de la suscripción a netflix a través de la cual si tenéis suscripción a netflix pues lo podéis hacer lo podéis descargar gratuitamente y que básicamente va de hacer zumitos para en un bicho al que tenemos que alimentar entonces tenemos como saltos limitados que tenemos que utilizar de maneras inteligentes para coger frutita esto parece muy amable pero el juego se pone complicado muy 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 rápido lo que es sobre todo es súper adictivo a mí me encantó pointy de hecho no lo voté en esta lista os voy a confesar porque no me acordé dije bueno es de móviles tal no sé qué pero otra de esas cosas que es súper accesible de probar porque si tenéis un móvil y tenéis netflix pues ya lo tenéis y que merece un montonazo la pena y además que tiene un título un título gracioso que me hace gracia que se llama pointy da mucho gusto decir pointy como hay pointy sabes está súper bien o sea me hace ilusión que pointy haya salido de la lista sólo para decir pointy un montón de veces o sea que con esto pues ya estaría pues dejando pointy a un lado que yo también quiero decirlo vamos con el cuarto puesto donde si en el quinto había tres pues en el cuarto hay dos premios bueno dos premios no todos juegos que se llevan el cuarto puesto y que comparten el premio que para comparten este diploma olímpico que no se llevan medalla pero están en los puestos de honor de nuestro ranking el primero de ellos es clonoa que lo votó un servidor y álvaro bueno clonoa el título realmente es clonoa fantasy reverie series pero como es muy rembombante vamos a decir clonoa y por si no sabéis es la remasterización de los dos juegos clásicos de clonoa clonoa door to phantom mil y clonoa 2 luna the as veil que es un juego clásico de plataformas de esos que quedó en su día un poco quizás eclipsado por pues los típicos de sonic mario crash y todos estos sobre todo de una época dorada de los juegos de plataformas de hace unos cuantos años también de los juegos de plataformas en la época de play 1 que había con mascotillas antropomórficas en plan de juego de animal que anda en dos patas que era como un género todo un género en su día ahora ahora lo que tú has dicho que este año decimos no ha habido tantos juegos de plataformas pero es que en los plataformas entonces eran como los juegos de acción y aventuras ahora había cholón y clonoa era uno de ellos y si lo dejáis pasar en su día pues eso es un juego muy colorido de desplazamiento lateral donde pues tomamos el papel de clonoa que es eso como dice paula un bichillo antropomórfico azul que tiene que salvar phantom conejo no es un poco difícil de definir así como orejotas yo diría conejo conejo quizás es difícil pero es que en teoría es un gato pero yo lo veo y no parece más conejo parece más conejo y bueno pues básicamente esta nueva versión está está bastante bien porque tiene un nivel de dificultad ajustable y luego le han hecho evidentemente las mejoras técnicas va a 60 fps a 4k y bueno a ver no es el juego que más os va a llamar por sus gráficos pero bueno siempre está bien este lavado de cara y además se puede jugar en modo cooperativo de los jugadores por lo que si estáis buscando un juego para jugar pues yo que sé con los pequeños de la casa o en compañía de vuestros hermanos hermanas parejas o lo que sea pues es una opción ideal y el otro juego que está en el cuarto puesto que vamos a decir de sonic frontiers que se queda a las puertas esto puede que le duela a los fans de sega porque el juego ha salido bien el juego hay que decir que ha salido bien la mayoría de la comunidad de fans de sega están súper contentos con el regreso del erizo azul después de alguna entrega un poco dubitativa digamos y parece que este este salto al mundo abierto que quizás no teníamos mucha esperanza después de los últimos juegos de sonic o después de la racha que llevaba el pobrecito mío pues ahora ha salido bien y de hecho es verdad que los vídeos que se presentaron del juego no le hicieron mucha justicia y luego algún problema técnico pero básicamente es todo lo que todos los fans de sonic quieren están contentos y se ha llevado un voto de pablo y un voto de paula así que no sé si quieres aportar a mí la verdad es que me parece muy me parece muy buena propuesta especialmente lo que tú dices después de unas entregas de sonic que llevábamos total y absolutamente demoledoras en cuestión de pues bueno sí que es verdad que es un juego que es una saga digamos la de sonic que ha tenido mucha irregularidad a lo largo de la historia pero es que después de sonic forces veo tan claro que sonic frontiers es un camino hacia algo más chulo con sonic algo que nos pueda gustar más y sobre todo que una cosa que me hace muy feliz de sonic frontiers es el ambiente de celebración que se ha creado alrededor de sonic otra vez hacía cuánto que la gente a la que nos gusta sonic no estábamos un poco de culo con él no entonces creo que al final ha sido un poco la mezcla de todo y me parece que de esta base pueden salir títulos muchísimo más chulos o sea que espero que sea el camino que sigan y nos vamos con el tercer puesto nos vamos con el tercer puesto y toca hablar de gossong gossong que son plataformas y aquí voy a decir llevo muchos años pensando en sugerir la categoría de metroidvania para los juegos del año y este es uno de los juegos que precisamente lo justifica un juego que salió de hecho en día uno con game pass entonces mucha gente lo ha podido probar a través de esto y es un metroidvania que tiene una estética muy muy particular y una atmósfera muy particular es básicamente un juego de explorar un lugar alienígena es una luna si no me equivoco no que estás así como explorando descubriendo un poco lo que hay ahí intentando ves entrañar sus misterios la trama parece manida pero la manera en la que el juego la pone digamos sobre todo a través de los elementos visuales y las mecánicas es muy llamativa no puedo jugar tanto como me me gustaría pero honestamente creo que es una de las sorpresas del año quizás un juego de estos que salen casi al palo en noviembre pero que nos acaba sorprendiendo muy positivamente y que por supuesto pues ya sabéis fans de los metroidvania todos los años hay metroidvania que están chulísimos este puede ser el que os salve las navidades si no habéis jugado todavía así que qué más os voy a decir pues no sé si vas a decir algo más pero yo sí que voy a decir cuál ha quedado en el número 2 del ranking y además lleva un 2 en el en el título y es el rock legacy 2 igual que has dicho que se tendría que hacer un top para los metroidvania casi se podría hacer otro para los roguitos porque bueno encajamos aquí rock legacy 2 en el gero de plataformas pues porque es lo más parecido digamos y porque esto hay que recordar que lo sometimos a votación en nuestro canal de tweets y ahí estuvimos escogiendo con la comunidad los juegos que entraban en un lado en otro hubo bastante lío y por eso rock legacy 2 está aquí con nosotros y bueno pues básicamente se ha llevado muchos votos se ha llevado aquí muchos votos de gente se ha tenido tres puntos tú le has dado dos puntos álvaro y enrique 2 o sea se ha llevado nueve puntos que es uno de los que más votos se han llevado y nada pues va a ser un juego chulísimo la verdad de o sea siempre él ha flipado y siempre lo dice o sea siempre que le preguntas por roguelgas y seguro roguelgas y es la leche pero es que la verdad es que sacar una secuela de un juego como este ojito que tenía mucho 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 como peso a su espalda por el lugar que ocupa la historia de los roguelikes pero lo han hecho de lujo si lo han hecho de lujo básicamente pues bueno si os gustó el primero pues aquí tenéis pues esto un roguelike que tiene la gracia de que cada vez que morís y demás pues en vez de salir el mismo personaje van saliendo tus herederos tus hijos y al final vas creando un linaje que puede cambiar puede salirte de todo y lo mejor de todo es que las mecánicas son súper divertidas súper adictivas y tenéis juego ahí para muy rato y además como suele ser habitual en estos juegos es un desafío bastante considerable le saco una pequeña pega roguelgas y dos y es que me gusta tanto el estilo pixel art del original este estilo que es este tipo que han elegido está muy bien es como más cartoon así de línea gorda y sobre todo en determinados escenarios y tal llama muchísimo la atención pero sinceramente me sigue apeteciendo más un poco el estilo pixel art pero aún así creo que saben introducir muy buenas mecánicas nuevas creo que es un juego además que va a tener muchísimo recorrido es decir que tiene hueco para actualizaciones para expansiones para participar a todo este tipo de cosas que pasa con estos juegos y que me gustaría que siguiéramos hablando de él sabes que en 2023 podamos seguir pensando qué chulo el rock legacy del juego que seguro que nos vamos a acordar en 2023 para adelante es el ganador absoluto de las plataformas y estoy segura de que esto nos sorprende pero votado por básicamente todo el mundo en esta santa redacción porque somos gente de bien hemos votado a kirby y la tierra olvidada como nuestro mejor plataformas del año pero es que es kirby es la leche es súper divertido es súper adorable el diseño de los niveles está genial es verdad que hubo un poquito del principio de que parecía que iba a ser mundo abierto y luego no era mundo abierto y a lo mejor el principio del juego no es tan extraordinario pero conforme avanzas el juego te gana pero vamos enteros constantemente dicho esto a mí especialmente me gusta y lo que me parece que lo redondea y lo hace perfecto en ese sentido es el hecho de que tiene un cooperativo tan divertido o sea está tan bien para jugar con alguien estar los dos tumbados en el sofá siendo kirby waddle d bandana que simplemente no se puede dejar pasar además con esto tengo con esto que has dicho del cooperativo tengo un recuerdo súper bonito porque lo estuve jugando con mi sobrina y pues eso es una experiencia que me divertió mucho y además es que o sea no porque yo tenía con prisa para pasármelo y tal para hacer contenido del juego y no me lo pasé todo pero si me pasé gran parte del juego y además que es un juego que parece que se acaba y luego hay como una segunda parte que te amplía mucho la experiencia y bueno es que de esto se puede de esto no se puede hablar en su momento claro ya lo que lo que kirby la tierra olvidada tiene después de los créditos es una locura es una locura a la altura de nier casi por decir yo no quiero efectivamente no se espoileo nada vale esto no es spoiler del juego pero digamos que cuando acabáis las fases principales hay otra cosa y la cosa que después es sublime sí 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 la cosa después es maravillosa y al nivel de todo del juego porque lo que tú has dicho es verdad que podríamos pensar que era un poco más abierto que igual nos podríamos transformar en todo pero es que las transformaciones están súper chulas los escenerios están bueno son sello mad y nintendo de lo de lo bien que están diseñados de los secretos que esconden del humor y del de lo adorable que resulta yo que sé te conviertes en máquina de refresco en coche son es la sencillez hecha magia porque es todo realmente es todo muy sencillo pero está tan bien hecho con tanto cariño es tan divertido y tan original y las opciones que te da luego tener distintas armas distintas poderes porque la absorbe cada vez que absorbes a un enemigo absorbes un poder y es que está todo hecho que es que es maravilloso y es kirby es kirby no se puede pedir más nadie está sabes carby vive la lucha sigue chavales así que este nuevo modelo de juegos de kirby a mí yo al principio que estaba más dudosa me ha acabado fascinando y vamos tengo unas ganas de lo que hagan después con kirby que no me aguanto porque ha sido darle unos valores de producción un poco más altos de los que le dan normalmente y sacar un juego que nos ha dejado a todos maravillados o sea que imagínate lo que va a pasar a continuación sabiendo que este ya ha vendido bien no y que se ha posicionado como un buen juego a la saga así que yo me quedo muy contenta con cómo han quedado las votaciones y muy contenta con los juegos que hemos mencionado sí sí contentísimo y es verdad que no había mucho lugar para la sorpresa y que bueno kirby ha rezado de hecho creo que es la votación que más puntos ha conseguido en todas las categorías que creo que es el que un poco más votos ha llevado casi hace un pleno yo diría que sí tanto él como signalis en la de terror han arrasado totalmente con con nosotros vaya sí 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 tal cual así que si no habéis jugado kirby y tenéis una switch pues eso es pecado capital y esto ha sido todo gente pues los juegos de plataformas los mejores del año ya sabéis que aquí vamos a seguir trayendo cada día dividido por géneros los mejores juegos de años para euro gamers según las votaciones y todo esto se culminará con el goti que a ver quién ganó el goti eso va a estar emocionante así que hay misterio y emoción así que para saberlo ya sabéis lo que tenéis que hacer tenéis que ver todos estos vídeos y cuando los acabemos pues veremos cuál es el goti definitivo de euro gamers que hasta entonces nos vemos adiós porque ser miembro antes lo evitaba y ahora lo busco la cantidad de gases que genera mi cuerpo ha descendido drásticamente desde que soy miembro mi expresión es más como de júbilo hacerme miembro sin duda la quinta mejor decisión que tomé esta semana ahora les doy de like siendo VIP que como como que quema más aún boom y 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